Entonces los ingredientes que necesitamos, ya veis, un plato majo de higos, un vasito de nata montada, está sin azúcar, el azúcar, tengo aquí azúcar negro, un par de cucharadas y luego un par de yogures que son fundamentales para mantener la flora intestinal. ¡Ay, para hacer las buenas digestiones! ¡Bien, bien, bien! ¿Cuál es mi trabajo aquí? Pues mira, vamos a quitar los rabitos entre los dos y metemos aquí y vamos a triturar. ¿Y meter aquí para triturar? Sí, tenemos muy poco trabajo. ¿Troceamos los higos en cuatro? Vale, vale. ¡Mirad qué buenos están, por favor! Está estupendo. Muy bien, bueno, pues vamos haciendo este trabajito. Sí, vamos allá. Ponemos el yogur. Y bien triturado. Bien triturado. Echamos así. Mira, estoy haciendo con el azúcar así, mira la humedad que tenemos. Aquí se nota la humedad ambiente del norte. Cómo se pega, ¿eh? Sí. Bueno, con un par de cucharadas... Hay que triturar mucho. Dale. Añadimos una lata. Listo. Y añadir aquí. Eso es. Uy, qué bueno esto. Sí. Qué alimento. Estos son postres, ya has visto que el azúcar le he echado yo creo que una cucharada sopera, ¿eh? No más. Porque el hígado ya es muy dulce de por sí, ¿eh? Perfecto. Entonces ahí tenemos que tomar un poquito de agua. Como tengo el bonito ahí, miradme a los gatos, cómo están atentos, les sabe gustar mucho. Pues no se apartan, está como haciéndose el tonto. Han venido, mira, la gotita. Al congelador. Al congelador. Venga. Enseguida estamos. Te espero. Vale. Vamos allá. Bueno. Venga. Un poquito de azúcar por arriba. Un poquitín, porque tiene color bonito. Bien. Ahí. La menta. Perfecto, la mentita. Y vamos a la mesa porque le veo al gato nervioso. Está muy nervioso, ¿eh? Ahí está, vamos. Ahí está. Vale.